bueno gente le quería mostrar un rifle fox 635 es una unidad nueva me la pidieron potenciada así que ésta se va para santa fe este crony va para vos juan así que bueno vamos a pasarlo por el crony con balines de 25 grain el rifle está inflado a 250 bar numeración del rifle termina en 1332 vamos a hacer un disparo con balines de 25 grain de apolo antes de que se me vaya del todo el sol 1027 pies con 25 grain así que bueno este va para allá espero que te guste